la presentación oficial por favor la sencilla la sencilla de julio miren miren qué nave miren qué nave mire no más huelga my god no más la tocaste y después miraba que la toquen a no dar vueltas bueno miren qué miren qué nada huella es un monstruo es una cosota bella linda hermosa vaya quita te dice que está tapando hermosura y así mire de pie a cabeza mire 250 vaya julio cuente no que siente andar en esta ni mala aquella muy pequeña para usted julio llegando a mi nivel vaya hoy sí creo que ya el momento ideal idóneo para decirle gracias a su sencilla papá sí muchísimas gracias pero obviamente pero se lo agradezco todo corazón fue un sueño que ella se realizó como no no salió de parte de ella a mí me a mí me consta a mí me consta que salió de parte de ella y y yo como le digo a julio julio si no le agradece a ella por toda la vida porque de planos son más agradecidos si vaya entonces ella 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 misma también nos manda a nosotros la invitación de para la falta así que la verdad muchísimas gracias ahora va la pregunta del millón julito si alguien le dice que le presta la moto la prestaron no si alguien le dice que le presta la moto la prestaron no si alguien le dice que le presta la moto la prestaron no después que la desarrolla no no solo porque es 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 yo que a la máquina está es para la hago espéreme le hago una pregunta la persona porque está obviamente sí pero pasa no que no para ir hasta la tachuijo quien te cree que te agarrarra la moto por ya el salvador pero que el chele te diga o algo así que ya puede manejar prácticamente dice que no vaya una pregunta esta moto ya tiene mil kilómetros con 998 vaya vaya esta moto ya lo que está desarrollada está desarrollado papá julito hasta los mil que le hacen el primer cambio de todo el aceite hasta ahí ya dio lo que va a dar papá si la es si tienen el pensamiento del desarrollo si la desarrollaron más ya cuando después dos mil kilómetros de la garra y la muchacha y medio que la cuidaba con todo el alma exactamente entonces lo que te estoy diciendo julio que esta moto ya está desarrollada papá porque ya está desarrollado y no camina aparte de eso que viene que el motor pero que solo chillan entonces le voy a volver a hacer la pregunta y como le digo esta moto ya está desarrollada papá esta moto ya tiene los mil kilómetros y ya si ya lo que está está y lo que no no y obviamente nadie le va a pedir la moto para ir a san sábado como yo tal vez le puede decir préstamela pero usted sabe que él va puede manejar moto o nano o que marca la joana pero obviamente no te va a decir alejandra para san salvador va entonces te hago la pregunta de nuevo bonito si alguien te dice que le presté la moto así como el seco que iba a cambiar sé que el día se la prestaría sí o no sí vaya entonces lo que yo le puedo decir prepárense para el siguiente huevada no sé quién va a ser no sé quién va a ser ahora a mí a mí a mí a mí a mí a mí a nadie se sintió así pues le dije yo que me disculparan lo que pasa es que uno hace las cosas a veces no se da cuenta lo que está haciendo estamos hablando de su amor el papá julio chile chile usted de cuando tiene usa moto ya de tres años usted cree que esta moto aguanta con el pezor de la vez y él o cree que de plano después de los mil kilómetros no puede todavía montar a alguien se aguanta pero los fabricantes dicen de que recomendaciones llama eso recomendaciones vaya hoy hoy le hago otra pregunta esto ya tiene los mil hombres ya tienen los mil 968 no es la misma gozada vaya hoy la otra pregunta chile la otra pregunta si esta moto la compra el seco que pesa 130 libras y este que la tienda ahorita que pesa 200 libras no es el mismo peso que lleve el seco a la vez y que las 200 libras que anda llevando la moto de julio entonces la moto queda desequilibrada porque el equilibrio tira por un lado que tiene que el motor el motor el motor no acepta o sea él estarían que se yo los amortiguadores la fuerza que va a ser el motor pregunta todo que sepa la moto le va a decir ningún momento le va a decir que lo monte alguien antes de los pasados mil kilómetros y el cambio de aceite este chele la moto roja la mía que era de julio está mala la moto está buena usted la ha subido está bueno vaya y julio no la cuidado se subía más de uno y yo le dije todavía y no es lo que estoy diciendo pues digo igual a gustarte julio y la usa de gratis como por más de un mes y no digas que no dice que no la usaba ya podía que la yo chiva mira chile esa moto de un solo desde que vino la primera vez no la cuidaron nadie y está bueno sí o no está buena y si más de uno se ha subido un montón de veces y allí si le subía dos con toda mi alma así como le entregaste con la gozada quebrada y todas las cosas no eso es la quebrada después ya estaba no pero dicen que la arreglaron y que después la quebró otra vez porque la botón es que la primera vez sí ajá pero la pieza la pieza el dijo que yo la voy a comprar y se la arregló porque tenía la pieza ahí y después cuando la entregó ya la entregó así que baja y entonces sí tengo la pieza entonces no la cuido porque tiene la pieza ya y sabe que de la moto la garantía de la moto sólo cubre motor no otra cosa de fábrica el problema porque si uno lo golpea obviamente vaya pero si nos vamos al más desarrollo allá y el motor falla por la fábrica no te va a decir te va a preguntar mire y la cuido mire y subía dos personas y mire igual obviamente así que no papá aunque te pregunten eso que vea papá para que vea papá vaya por cuántos kilómetros está haciendo tanto drama este julio por 30 kilómetros y ahora si pasan a no pasa así el arrepuesto que igualito papá que la pregunta paso no pasa para usted pasa no pasa para usted pasa no pasa y el gordo melo pero no escuché bien escuche bien tiene 970 kilómetros y dice que no para mí dijo que yo no me no para nada no diría la moto porque no lo agarran así también pero para que ver me espere me espere me seco dígame usted si no no le dice ahorita que le preste la moto para llevar a dar una vuelta a la voy a venir aquí con la subida en la moto y cuántas veces se han subido 4.000 4.000 kilómetros 4.000 kilómetros dice que no la uso 3.000 kilómetros 4.000 kilómetros 4.000 kilómetros 4.000 kilómetros 4.000 kilómetros 4.000 kilómetros